Esta ciudad convierte a la gente en sombras. La luz desaparece de sus ojos. Yo fui quien escribió estas palabras para escapar de estas calles sin esperanza. Aprenderé a volar. Esta es la historia de la vida de Jim Carroll. Novelista, músico y un mito de Nueva York. Perdóneme, padre, he pecado. Tienes que ser más responsable. No puedes pasarte el día recorriendo las calles de Nueva York. ¿Qué es esto? El diario secreto de Jim Mel siempre escribe. No vuelvas a tocarlo, ¿de acuerdo? Es privado. ¿Has robado o engañado a tus semelantes? Padre, no puede usted figurárselo. ¿Has cometido actos impuros? Y me avergüenzo de ello. Despierte, señor Carroll, es más tarde de lo que cree. ¿Qué quiere decirme, que son vitaminas? ¿Crees que no sabemos lo que has hecho? Y quieres detenerte, hacerlo de verdad. Pero es como en los sueños, no puedes parar un sueño. ¿Pero qué es lo que te ocurre? ¡Mírate, mírate bien! Jim, no me obligues a dejarte. ¡Fuera! ¿Quieres que me vaya? ¡Sí, largo! No es justo, padre. Leonardo DiCaprio En la historia real de la muerte de la inocencia y el nacimiento de un artista. Diario de un rebelde Dirigida por Scott Calvert